Vamos a continuar porque tenemos la música para la gente que bueno pues hoy se ha dado cita en esta super transmisión Vamos a poner el sabor mis amigos porque queremos dedicársela con mucho cariño para la gente que ha gustado por el siglo de los siglos El punto de los sonidos en México para la gente que está presente Sonido Vulcano Unicidades magnífico Suena Hoy en esta noche se llama la club de Hidalgo Ritmo Sabor Siempre invitados con más igualados Chicos sonizados para Luisito Scrappy Para aquí de Neflaco Borritas miseriosas de Patamos un saludo Hoy en esta noche con orgullo presenta mi organización borritas de corazón Suena la guitarra Orgulloso Les presento mi organización borritas misteriosas de corazón Hoy en esta noche con orgullo presenta mi organización borritas de corazón Hoy en esta noche para Garci Briti Que mandamos un saludo Teto TV Hoy en esta noche nos acompaña la gente de Toluca de la Peña Sí señor Llegó el Teto TV Para Puro Magnífico Para Martín Para el Cuau Para Ber y Lucy, hoy en esta noche con Vulcano Producción es el líder siempre con Vulcano Hoy en esta noche llegaron los físicos, la gente de Santadilla y Vulcano Hoy en esta noche la gente de San Felipe del Progreso, mayorazgo presente Para Ber y Lucy, hoy en esta noche, organización dos partes, San Pedro Hernando Para el famoso Cati, le mandamos un saludo y en esta noche ¡Sabor! 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 ¡Venga la corneón! ¡Dichos a secas! Para el famoso Cati, le mandamos un saludo y en esta noche Hoy en esta noche ya con Vulcano, la de su Pulcanazo, perra ¡Sonido Vulcano! ¡Felicidades, Marí! ¡Sabor! 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 ¡Esa noche para Vicky! Le mandamos un saludo para... ¡Sonido Félix! ¡Para el Kikker! Hoy en esta noche, el sonido Kikker, le mandamos un saludo ¡Para mi amor, Fanny! Hoy en esta noche ya presente Para el famoso Cusamo, la era del infierno ¡Esta noche con Vulcano! ¡Carnaditos Quintes! ¡Para el subulcanazo, Vulcanollán! ¡Que se den! ¡Sabor! ¡Venga la guitarra sabrosa! ¡Carnaditos Quintes! ¡Carnaditos Quintes! ¡Para el Perna! ¡Y los dichos a secas! ¡Esa noche que presentes con Vulcano! Le mandamos un saludo ¡Tus aijados el Toluco Mayor! ¡Los pequeños plebios toda la vida, Vulcano! ¡Solido Vulcano! ¡El Toluco Mayor! ¡Chicos solitarios! ¡La gente de Emilio Portesquil! ¡Esa noche ya con nosotros! ¡Para el Tantis! ¡Ándale un saludo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Sabor! ¡Para Luisitos y los chicos solitarios! ¡Carnaditos Quintes! ¡Esa noche ya con Vulcano! ¡Dicen! ¡Para Patti! ¡Dicen! ¡Porque está en la otra vida! ¡La variedad de victores para el famoso Gustavo Pito Caño! ¡Pepe López! ¡Jiquipico! ¡Para el Ranchito Negri! ¡Para Evita! ¡La Secre! ¡Para Esa Dis! ¡Solidame! ¡Ah, sabéis mis amigos! ¡Algo de los fabulosos números de la música colombiana para la gente que está presente! ¡Ulticidad es magnífico! ¡Abre que voy!